Buenas tardes, noches a todos. Es muy importante tener una valoración, una valoración que da el sentido común, sobre un aspecto como este. Pero tanto más importante es saber en el terreno legal que nos movemos, en el terreno técnico que nos movemos, porque si no es así, toda esa cantidad de rumores y pronunciamientos que ha habido como medias verdades y algunas mentiras evidentes sobre qué supone este proyecto encima del acuífero, pues puede llevar a la confusión de cualquier persona de buena voluntad que trate de entender el problema. Por eso hay cuatro o cinco aspectos que vamos a compartir para que entiendan ustedes exactamente cuál es esa situación. Bueno, en principio, nosotros estamos aquí porque, ya se ha explicado, desde hace más de 20 años que se paralizó el último proyecto que pretendía perjudicar toda esa zona, afectando al acuífero. Desde entonces hasta ahora no se ha hecho nada. Los responsables políticos no completaron los actos que protagonizaron en su momento protegiendo toda esta zona. Si eso hubiera sido así, no estaríamos hoy aquí. Esto nos lleva a pensar que cuando acabe todo este proceso debemos determinar con un terreno protegido, un terreno preservado. No podemos estar cada 20 años cuando a los cohinos se nos olvida aquello que pasó, de repente nos encontramos que hay una empresa, un responsable político, alguien por ahí detrás con otro proyecto, a ver si esa vez cuela, a ver si los cohinos no se movilizan, a ver si no les importa. Estamos aquí porque no se resolvieron los problemas después de conseguir pararlo. Y esto me gustaría que ustedes lo tuvieran bien claro y se fueran de aquí con la idea de que se debe de resolver de una vez por todas. Se ha dicho, entre ellos en el Pleno del Ayuntamiento, el alcalde cuando se expresó hizo mucho hincapié en que, bueno, esos son unos terrenos privados y que tienen una serie de licencias. Bien, un terreno privado lo único que tiene es un titular que es dueño del terreno, pero eso no permite, y lo sabemos todos, hacer lo que le dé la gana. Todos tenemos una propiedad o no, pero sabemos que si queremos hacer una modificación, si queremos cambiar la situación de nuestra casa, de nuestro terreno, tenemos que sujetarnos a la ley. Tanto es así que no solamente los propietarios privados están sujetos a la ley, sino que los titulares públicos, los terrenos públicos, también están sometidos a la ley. Un responsable público no podría hacer de cualquier terreno público lo que quisiera. Tendría que someterse a la ley. Y como se ha insistido mucho que esos terrenos tienen una serie de licencias y autorizaciones y que eso no está tan fácil quitarlo porque ya estuvo concedido, hay que aclarar lo siguiente. Cuando alguien presenta un proyecto para construirse una casa, para hacer una intervención en su finca o lo que sea, cuando se le concede la licencia se le dan unos plazos de ejecución. Tanto es así que el propio ayuntamiento es el responsable de que eso se ejecute. En este caso, entre otras razones, por la crisis de la construcción, allí no se hizo nada. Y los plazos de ejecución pasaron. De tal manera que esas autorizaciones, esos supuestos derechos de ejecución, entraron en situación de prescripción. Y no solamente eso, sino que hay otra cuestión más importante, y es que hace 20 años, en el año 2001, existía otra legislación totalmente distinta a la que tenemos hoy. Pero esto ha ocurrido siempre así. Las leyes que había hace 80 años no son las que había hace 50, no son las que había hace 20 y no son las que tenemos hoy. Por lo tanto, la ley que hoy funciona, la que llamamos lista, que es la ley para la sostenibilidad del territorio, que es la que nos afecta a todos, y se aprobó en diciembre del año 2021, esa ley actúa sobre cualquier proyecto que sea posterior a cuando se promulgó esa ley, que fue en diciembre de 2021. Bien, cualquier otro derecho que pudiera existir en su momento está sujeto a esa ley. Más todavía, si los derechos que pudiera tener el anterior propietario de esos terrenos, en el año 2021, que fue AIFOX, que quebró, y la Casa Rural, todo aquello quedó prescrito. De tal manera que todo lo que se quiera hacer, no solamente en ese terreno, sino en cualquier otro terreno, tiene que estar sujeto a la ley. Y el proyecto que se presenta, el proyecto que nos trae hoy aquí, choca frontalmente con lo que establece la ley. Frontalmente. ¿Qué ocurre? Pues que uno de los preceptos que impone la ley es que la Junta de Andalucía solicite al ayuntamiento que corresponda si el proyecto que se presenta está adecuado a los derechos que existían de los antiguos propietarios y si corresponde al antiguo proyecto. Claro, si no tenemos en cuenta que hoy existen otras leyes que son totalmente distintas, pues resulta que cualquiera puede decir, la propia Junta de Andalucía puede pensarlo, y el propio ayuntamiento, es decir, bueno, la adecuación es posible. La adecuación es posible a la ley que existía en el año 2001. Hoy no es posible, en absoluto. Bien, eso afecta a la legalidad. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen nuevamente que es un terreno privado y que hay unos derechos de licencia adquiridos, esos derechos hoy no existen de ninguna de las maneras porque lo dice la ley. ¿Y qué dice la ley respecto a cualquier actuación, no solamente en el acuífero, en los llagos, sino en general? Pues la ley dice cuatro cosas muy importantes para todo proyecto que se presente. La primera que tiene que ajustarse cualquier proyecto al desarrollo sostenible. Eso no es así por casualidad, sino porque en todos los terrenos, en todas las ciudades, en todas las provincias estamos viendo cómo poco a poco empezamos a pagar el precio de haber tenido legislaciones laxas, controles laxos, falta de interés con el terreno. Y hoy nos encontramos con problemas en los ríos, nos encontramos con muchos problemas y es porque eso, las leyes de ese momento no eran sostenibles, no estaban inspiradas por el espíritu de lo sostenible, lo que puede permanecer así durante mucho tiempo. Esto lo dice la lista. Esa palabra la escucharán los tres más veces. Bien. otro aspecto que insiste mucho a lo largo de toda la ley que es muy larga es que cualquier proyecto debe estar sujeto al interés general. Es decir, que el interés general está por encima de cualquier interés privado, por encima de los intereses de una persona, de un colectivo privado. Si los intereses generales se ven perjudicados por un interés privado, eso no se puede aprobar y hay que tenerlo en cuenta. También, a lo largo de la ley se hace bastante hincapié en la participación ciudadana. ¿Cómo podemos medir que algo es de interés público? Pues cuando preguntemos o detectemos el interés del público, de los vecinos, de los ciudadanos. No podríamos decir que un proyecto es de interés público si todo el mundo está diciendo que eso no nos interesa, que es perjudicial para el colectivo de colectivo. Por lo tanto, ahí tampoco se cumpliría. Y hay un aspecto muy importante que se ha tratado de confundir y es que la responsabilidad es de la Junta de Andalucía. No, la Junta de Andalucía tiene ciertas responsabilidades y en este momento el proceso administrativo está allí. Pero la propia ley dice taxativamente que la potestad y la competencia del planeamiento urbanístico es municipal. Es decir, que nadie se ponga de perfil porque la última palabra la va a tener el ayuntamiento. Y el ayuntamiento tendrá una palabra o tendrá otra en base a lo que quieran los ciudadanos si somos capaces de hacérselo saber con firmeza. Eso es muy importante. Por lo tanto, que no se diga que la Junta, claro, ¿qué ocurre? Que si en el momento en el que está ahora mismo este expediente en la Junta en vista de que no cumple ninguna de estas cuestiones los informes de las diferentes consejerías son negativos, bueno, pues el ayuntamiento lo va a tener fácil porque ya viene ya viene rechazado. Pero la responsabilidad última es municipal. Eso que lo tengamos claro. Cuando escuchen ustedes el ayuntamiento no podemos hacer nada, podemos pronunciarnos pero en realidad no podemos hacer nada. Eso no es así. La responsabilidad está especificada en la lista de una manera taxativa, ¿no? Bien. Y entonces con esta ley, la ley de la sostenibilidad del territorio, ¿cuál es la situación de estos terrenos? Bien. Aunque en su momento hace 20 años estos terrenos fueron urbanizables porque existían otras normas y se les dio una licencia de construcción sobre algo que no se construyó, hoy la ley actualmente considera eso que eso es terreno rústico. Entonces, ¿cuál es la situación? Nos encontramos con que tenemos unos papeles de hace 20 años que decían que ese terreno era urbanizable entre medias hay una serie de cambios de las leyes pero los de hoy dicen que ese terreno es rústico. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen que ese terreno es urbanizable, no lo es. Hay documentos de hace 20 años que decían que sí era urbanizable y lo fue. Ya hoy no lo es. Eso es terreno rústico. ¿Y por qué la ley ha cambiado esto? Pues porque todo el mundo se había dado cuenta no solamente en Andalucía que si eso no se acotaba en montones de terrenos rústicos se han hecho auténticas urbanidades. Por lo tanto, hoy ese terreno los llanos de Matagallar con la ley de hoy es rústico y está sujeto a lo que la ley de hoy especifica que se puede o no se puede hacer en los terrenos rústicos. Es así. También tiene su ley el terreno rústico pero la ley del terreno rústico lo que afecta a los territorios rústicos de hoy es muy distinto a lo que había antes y estamos sujetos a la ley de hoy. Bien. Sí, esto ya se lo he explicado bien. Se está haciendo mucho hincapié el propio alcalde lo dijo en su intervención en el pleno del ayuntamiento que nos podemos encontrar con que a lo mejor hay que indemnizar a los propietarios con un montón de dinero y eso lo deberíamos de pensar. Bien, la ley es muy taxativa y ustedes lo van a comprender fácilmente. sobre algo que no ha tenido ningún gasto no cabe indemnización. No cabe indemnización porque los poderes municipales son soberanos a la hora de hacer los cambios de los planes parciales de los planes generales etc. Bien, si no se ha construido nada, si hablamos de un proyecto prescrito de hace 22 años, ¿dónde está la indemnización? Las personas que han comprado, la sociedad que ha comprado estos terrenos los ha comprado sujetos a la ley que tenemos actualmente que es cuando se ha comprado. no cabe indemnización. La única indemnización que cabría es en el caso de que el ayuntamiento en el año 2001 hubiera impedido que un proyecto legal entonces se hubiera llevado a cabo sin razones justificadas, entonces sí. Pero la única indemnización que cabría en este caso que estoy explicando sería lo que costaron los papeles y las documentaciones del año 2001 que además no tendrían que cobrar en ningún caso los propietarios actuales porque ese desembolso lo que costó tramitar aquel proyecto que nunca se construyó porque la empresa no lo construyó los documentos aquellos los pagaron los antiguos propietarios los de la inmobiliaria IFOS posteriormente fue la caja rural la que se lo quedó claro como entraron en quiebra había deuda se quedaron con los terrenos esa es la cuestión por lo tanto cuando ustedes escuchen a ver si ahora vamos a tener que pagar los coínos no los coínos no tendremos que pagar nada de todas las maneras tampoco hay que sorprenderse si pasado el tiempo como una cuestión de una salida a la desesperada los propietarios sin darse cuenta que han comprado un terreno que yo no creo que no se hayan dado cuenta tienen asesor sobrados para saber lo que están haciendo pero aún sabiendo cuál es la legalidad seguro que están convencidos que van a conseguir cambiar voluntades en la junta de Andalucía o en el ayuntamiento de Coim como para que algo que la ley no permite termine haciéndose no hay indemnización posible esa es la cuestión a lo mejor nos tendremos que ver en los tribunales pero verán ustedes que no es así de hecho el ayuntamiento según anunció el alcalde había encargado un dictamen sobre posibles indemnizaciones claro se quieren cubrir para algo que saben perfectamente bien hay otro aspecto que a mí me gustaría comentarles y es la la transparencia o la falta de transparencia que se está llevando con todo esto tal y como nos informaron los promotores del proyecto el año pasado tuvieron ya alguna reunión con algún responsable municipal es decir que nosotros que nos hemos enterado un año después durante un año se ha estado ocultando la información de que todo eso estaba en marcha y no se ha ocultado por casualidad por descuido se ha ocultado porque todos sabemos la importancia que tiene para los coinos el agua y precisamente este ha sido un año electoral y no se querían complicar la situación y se ha estado ocultando a todo el mundo a mí esto me parece un hecho grave porque no estamos hablando de una cosa pequeña estamos hablando del agua que beben los coinos del agua que utilizan los regantes es que no es coín es que ningún pueblo podría sobrevivir sin el agua y coín menos todavía y ocultar algo tan importante si da una impresión de cuál es la intención de que lo oculta nosotros tenemos que demostrar que estamos en contra de un proyecto tan lesivo si ustedes vieran lo que nos enseñaron los los promotores bueno pues eran un montón de fotografías llenas de atardeceres bueno todos las conocemos de palabras rimbombantes y parecía eso una carta a los reyes magos pero entre medias de esas líneas de la carta a los reyes magos aparecían 510 apartamentos centros cívicos aparecían toda la cantidad de metros cuadrados de las pistas de esquí acuático de las pistas de agua brava de todo eso y aparecía también otra cosa aparecía una conexión de agua para cuando les faltara el agua a la red de coín nosotros le dijimos mira si los coínos ven que uno de vuestros planes es tirar del agua de beber para las piscinas desde luego tenéis que marchar del pueblo porque es que lo tenéis complicado claro es una idea es una idea humanamente comprensible que se pretenda disfrazar la realidad pero la realidad es tozuda siempre en esa cantidad inmensa de metros cuadrados que se van a impermeabilizar porque es así el que tenga una piscina yo no tengo mi casa pero el que tenga una piscina sabe que si la piscina pierde hay que hay que hay que rellenarla bueno pues todo eso todo eso esa cantidad inmensa de metros cuadrados son metros cuadrados donde el acuífero no va a recoger el agua que caiga y eso hay que saberlo y hay que tenerlo en cuenta y cuando esos 510 apartamentos los centros cívicos los centros operativos una cantidad de cosas que van ahí todo eso está a pleno funcionamiento todo eso genera una cantidad de residuos sólidos y líquidos que ponen en riesgo el tema del acuífero porque un cubo de agua sucia sabemos cómo resolverlo pero ¿cómo limpias tú un acuífero que se ha contaminado? ¿cómo lo limpias? no existen mecanismos para limpiar un acuífero y entonces llegado ese momento ¿qué vamos a hacer? es que hay que darse cuenta de lo que supone todo eso bien no se ha cumplido la transparencia yo no creo que se vaya a cambiar de actitud cuando tuvimos la reunión con el ayuntamiento acordamos con ellos que nos iban a pasar cierta documentación entre ellas la documentación que había remitido el ayuntamiento a la Junta de Andalucía ¿ustedes la han visto? pues nosotros tampoco ese es el problema bien esta es la situación que tenemos y ante esto ¿qué podemos hacer? nosotros llevamos dándole muchas vueltas a este tema y podemos hacer tres cosas la primera la primera es esperar que se acaben los dictámenes de las consejerías de la Junta ahí está el agua está la agricultura está la sanidad en fin todo eso que se acaben esos dictámenes y que lo envíen al ayuntamiento el ayuntamiento a pesar de que todos se han manifestado en contra de este proyecto no hay una manifestación en contra del proyecto de manera activa bueno ha sido un pronunciamiento pero luego por detrás se sigue trabajando y eso tenemos que estar muy atentos porque si esperamos a que vengan los dictámenes de la Junta de Andalucía vengan al ayuntamiento se abra el periodo de de alegaciones imaginaros que si el ayuntamiento hace eso no va a aceptar ninguna de las alegaciones que los vecinos queramos hacer simplemente se desestimarán y entonces ahí ya sí que tenemos un un problema claro durante todo ese tiempo se están recogiendo firmas se está informando a la población los vecinos hablarán entre sí se contarán cuál es el verdadero problema en qué consiste lo que realmente se va a hacer y no lo que se trata de decir bien eso sería esperar a que vinieran los dictámenes de la Junta estuvieran encima de la mesa del ayuntamiento se abriera un periodo de alegaciones y no se estime ninguna ahí ya sí que tenemos un problema porque la única salida que nos queda es la judicialización del procedimiento tendríamos que ir a los tribunales y eso es un terreno muy delicado es probable que saliera bien pero tardaría años en salir y además corres el riesgo de que no salga bien esa sería una opción una opción pasiva luego tenemos una opción un poco más activa y es que los colectivos en este caso la mesa del agua se dirigiera al ayuntamiento planteándole todas las objeciones los peligros el problema y la negativa de la población presentándole miles de firmas en contra de ese proyecto en el acuífero lo ha explicado perfectamente Juan no estamos en contra de los proyectos no estamos en contra de las inversiones en Coim no estamos en contra de que se creen puestos de trabajo en Coim ¿quién está en contra de eso? estamos en contra de que se destroce el acuífero de que se ponga en riesgo de que se contamine el acuífero de que se acabe el agua eso es en lo que estamos en contra y esto tiene que quedar claro porque se pretende confundir a la gente como si nosotros estuviéramos en contra de que de que hubiera dinero circulando por Coim dinero nuevo inversiones proyectos claro pero ¿quién quiere proyectos que te destrozan? nadie entonces la segunda acción sería eso dirigirnos al ayuntamiento recoger muchas firmas seguir informando personarnos en la Junta de Andalucía y tratar de hacer una oposición firme a este proyecto si lo quieren hacer en otro sitio que lo hagan nos dijeron que estuvieron en Málaga tratando de montar ahí este proyecto finalmente no fue posible bien y la tercera opción sería plantear directamente una innovación de del plan general de urbanismo una modificación del plan parcial un plan parcial para que ya automáticamente el ayuntamiento protegiera preservara ese terreno esa sería la actuación que posiblemente a lo mejor vamos a llegar ahí pero mi opinión es que tendríamos que poner en este momento el esfuerzo en oponernos al ayuntamiento presentar los informes que tenemos hay técnicos trabajando con nosotros y presentar miles de firmas si el pueblo de Cohen no toma una actitud activa ante esto será tan responsable como los responsables políticos que lo fomentan y lo permiten no pensemos que la responsabilidad es únicamente el responsable político los vecinos la población los colectivos tenemos responsabilidad no nos quejemos y tenemos el ejemplo este si la población si los vecinos en su momento cuando ya se paralizó el último proyecto durante estos 20 años hubieran tenido hubiéramos tenido una actitud activa hoy estaríamos aquí hablando de otras cosas o no estaríamos aquí por lo tanto también ustedes y nosotros tenemos esa esa responsabilidad y ante esto ya voy a terminar a mí me sugieren me surgen varias preguntas ¿no? ¿realmente tenemos el marco adecuado para conseguir los objetivos que nos hemos planteado? pues yo creo que sí yo creo que sí porque el marco que tenemos es hay una población que ya sí que empieza a estar informada hay unas personas unos colectivos que se han puesto al frente del problema en conexión con la población para junto con ellos tomar decisiones hacer actos recabar información y ponerse al frente del problema ese marco es bueno porque se están recogiendo muchas firmas la información real empieza ya a salir a la luz y bueno yo espero que todo esto haga que los responsables políticos que se han manifestado en la moción del pleno en contra del proyecto no se quede en eso en una manifestación y en una votación sino en una actitud en contra del proyecto de manera activa o sea que el marco sí lo tenemos vamos vamos a llenarlo de contenido y otra pregunta que a mí se me hace es ¿tenemos el equipo de gobierno que está dispuesto realmente a tomar su responsabilidad y a ser coherente con su pronunciamiento de no a este proyecto? ahí ya me entran algunas dudas me entran algunas dudas porque que no se nos quiera dar información que se lleve más de un año con eso oculto y se están haciendo cosas por detrás se presenta en la junta se promueve todo eso da una impresión pero no a mí que no soy un buristo precisamente sino a cualquiera nos da la idea de que cuidado que a pesar de que se dice que no no hay una voluntad política clara de poner en marcha los mecanismos necesarios para impedir que en el acuífero en los llanos de Matagallar se ponga en marcha ese proyecto por último decir que los vecinos de Coim que cada tres o cuatro años votamos a nuestros representantes tenemos la responsabilidad de exigir a los responsables políticos y recordarles que tienen la obligación legal y la obligación moral de defender los derechos de los coinos el patrimonio de Coim y los derechos de los ciudadanos obligación legal y moral bueno amigos y la obligación de los derechos de los derechos